Ya firmado el trato con los reyes católicos, Colón viajó a palos de la frontera y se hizo con una tripulación, pero equipar las naves costaría 2 millones de maravedís. Colón puso un cuarto de millón, unos mercaderes genoveses otro medio millón y Luis de Santángel, tesorero de la Santa Hermandad, puso más de un millón. A principios de agosto salieron del puerto la Nao Santa María y las carabelas La Pinta y La Niña, descendieron hasta las Islas Canarias donde hicieron los últimos ajustes y se reabastecieron. En su internada hacia el océano, las carabelas llevaban unos 130 kilos de provisiones por persona, el equivalente a 6 meses de agua y un año y medio de comida. Tras un mes de navegación a unas 160 millas náuticas diarias, los tripulantes de la Nao comenzaron a protestar. Colón les prometió una recompensa de 10.000 maravedís al primero que divisara tierra y consiguió calmar el motín, aunque más tarde diría que fue él el primero para quedarse la recompensa. El 11 de octubre de 1492 a las 2 de la madrugada avistaron tierra a unos 10 kilómetros y bajaron las velas para perder velocidad. El viernes llegaron a la isla y vieron gente desnuda. Colón junto a los otros dos capitanes se acercó a la isla con una barca en la que llevaban la bandera real y dos banderas de la Cruz Verde. Al pisar tierra, Colón hizo llamar a la tripulación para que dieran fe de cómo delante de todos tomaba posesión de la isla en nombre de los reyes católicos. Acudieron entonces a la playa algunos indios desnudos que quedaron asombrados con las casas que navegaban sobre el mar y con los vestidos armas y acero de los recién llegados. Colón los describió de la siguiente forma, andaban todos desnudos con buena cara y gruesos cabellos, igual que los canarios, no son ni negros ni blancos, ni traen armas ni las conocen. Al mostrarles mi espada trataban de cogerla por el filo y se lastimaban con ignorancia. La primera isla a la que llegaron los españoles es dudosa entre la isla Watling y Cayo Samaná. Aquellos indios que encontraron eran los taínos, acababan de abandonar la edad de piedra y comenzaban a realizar cultivos alrededor de sus aldeas. Colón tomó posesión de la isla y la nombró San Salvador, la segunda isla la nombró Fernandina, la tercera la Isabela y la cuarta sería Cuba, pero Colón en este viaje la llamó Juana en honor al príncipe Don Juan, heredero de los reyes católicos. A los pocos días de llegar a la isla de Cuba descubrió que ésta era más grande que el resto y mandó a algunos exploradores al interior de la isla. A su vuelta dieron la noticia de haber encontrado mucha gente que enrollaba algunas hierbas y le prendían fuego a un extremo para tomar su humo. El oro era la moneda internacional y Colón estaba obsesionado con encontrar el oro japonés que según relataba Marco Polo, en Japón abundaba el oro como en España las piedras. Hablaba de un palacio con el suelo recubierto de oro fino. Colón fue de isla en isla durante tres meses preguntando a los indios por el oro. Ellos respondían señalando el horizonte y repitiendo baneque. Al atardecer salieron en la dirección que señalaban los indios pero una de las carabelas se perdió y estuvo algunas semanas explorando por su cuenta. Llegaron a Haití donde de nuevo envió un grupo de exploradores que regresaron con algunos presentes de oro de uno de los cinco caciques que se repartían la isla. A finales de año una madrugada se desprendió el ancla de la Santa María y acabó encallando en un arrecife frente a Punta Santa. La nave no podía ser reparada por lo que descargaron la bodega y abandonaron la nao. Colón y el cacique Wakanagari se llevaron bien desde el primer momento. El almirante quería el oro de los indios y el taíno quería aliados para luchar contra un tal Caonabo que era otro cacique caníbal. La pinta se había extraviado y la Santa María había quedado inutilizada. Como no había espacio para llevar a todos los tripulantes en la niña decidieron regresar a España y dejar en Haití 39 hombres como primera colonia. Colón propuso que desguazaran el barco encallado y con las maderas y cañones construyeran un fuerte. Antes de marcharse les dejó provisiones para un año y semillas para sembrar. También dio instrucciones exactas a los colonos. Debían colaborar con el cacique Wakanagari y no podían continuar la exploración por su cuenta. El 6 de enero regresó la pinta y el día 15 salieron del puerto dirección España. Para justificar el descubrimiento el almirante llevó con el 10 indios algunos loros y plantas desconocidas además de algunas ofrendas de los taínos. Para la vuelta ascendieron hasta Virginia y aprovecharon las corrientes del golfo. A mitad del océano les alcanzó un temporal que dejó la nave de Colón bastante baqueteada. La pinta llegó a Bayona mientras la niña tuvo que dirigirse a las Azores, isla de influencia portuguesa a la que tenían prohibido entrar, pero necesitaban urgentemente agua, leña y piedras. Colón decidió arriesgarse a que detuvieran a toda la tripulación. Bajó el almirante con la mitad de sus hombres y no tardaron los soldados portugueses en rodearlos. Colón les explicó que un temporal les había dejado mal parados y el capitán les dejó ir. Colón se dirigió entonces a Lisboa para mofarse del rey Juan II por no haber querido financiar su expedición. Ya que la relación entre Portugal y Castilla era tensa, el rey portugués se limitó a felicitarlo y ofrecerle continuar el camino a pie. Colón rechazó la propuesta por el peligro de que le robaran o asesinaran por el camino y finalmente llegó al puerto de salida el 15 de marzo. La pinta llegó al puerto poco después tras bordear todo Portugal. El capitán Martín Alonso murió a los pocos días por una sífilis contraída de los aborígenes. Colón se presentó frente a los reyes católicos en Badalona a mediados de abril llevando con él a los indios, los papagayos y algunos objetos. Se arrodilló frente a Isabel y Fernando que lo invitaron a tomar asiento junto a ellos. Les prometió oro y especias y asemejó las islas descubiertas a las canarias por sus habitantes inofensivos que no pondrían trabas a ser agregados a la corona. Los reyes meditaron las consecuencias del descubrimiento. Colón se haría millonario a su costa. Además planeaba hacer un segundo viaje llevándose a sus propios oficiales como si fuera una corte. Portugal no tardaría en reclamar las tierras descubiertas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.